Llevamos este año, en concreto, ya serían 10 concentraciones, 10 años, los que llevamos. Y bueno, pues antes hacíamos lo que tú has dicho, quedadas. Bueno, pues por ejemplo, en las concentraciones estos últimos años ha variado un poquito, pero en torno a 80, 90, algún año hemos llegado a los 100, pero vamos, en ese número estamos. Bueno, si alguien de aquí, de Cristana o de la comarca, se quiere apuntar al club nuestro, solamente se tiene que poner en contacto con algún miembro de la Junta, no lo dice y sin ningún problema. Correcto, este sábado, día 28, hacemos más que una quedada, porque las quedadas son entre el grupo de amiguetes nuestros. Esto es una concentración, digamos, oficial, que está metida en el Club Espa España, ¿vale? Entonces, bueno, este sábado, como he dicho, el día 28, hemos quedado aquí en la Plaza Mayor, entre las 8 y las 9, para hacer las inscripciones. Hay gente que ya las ha hecho previamente por Bizum, en los teléfonos que ya he comentado, y otros pues vendrán directamente y se inscribirán este mismo sábado. Y llevamos ya tiempo haciéndola, pues desde principios de septiembre, las inscripciones. Pues las inscripciones son 40 euros. Hay una recepción, como ha dicho Juan Carlos, de las 8 o las 9 de la mañana, con un café y unas tostas, sí, de 8 o 9, en la Plaza Mayor. Luego sería la salida hacia el lugar de almuerzo, que es Cinco Casas, vía Alameda de Cervera. Vamos, el trayecto será aproximadamente unos 40 minutos, y estaremos allí una hora, lo que dure el almuerzo. Y la vuelta hacia el pueblo, a través de Alcazar de San Juan y el Cristo de Villajos, donde se podrá ver el Pozo de las Nieves. La idea es ver un poquito más también los monumentos que hay aquí en Cristana. Otra cosa que se puede ver es el Pozo de las Nieves, que nos pida de paso, y sería hacer la parada en el Pozo de las Nieves, y luego ya en la Sierra de los Molinos. Sí, sí, allá hay, vamos, por lo menos una horita tranquilamente para disfrutar de la sierra, esperemos que haga buen tiempo. Bueno, la sierra en la zona del museo hace la deo, una degustación de vinos, y luego la comida propiamente en el bar Evita. Y después ya será el broche final en las musas, como antes he dicho, con la entrega de premios, y sorteos y alguna sorpresa, y el grupo de música en directo, Versions. La policía local siempre nos ha acompañado en lo que es el casco urbano, y la salida y las entradas de cuando venimos, o sea, tanto cuando salimos hacia, en este caso, cinco casas, y a la vuelta cuando volvemos desde el Cristo. Llevamos una furoneta de coche escoba, para poderla cargar, y que continúe la marcha sin causar el mayor prejuicio a la concentración. Toño, que es otro miembro del club, que es el ángel de la guarda, que siempre está para cualquiera que se le rompa algo, que se le estropee algo, para arreglarlo. Pues la gente que está indecisa, que se anime, que esto llevamos ya diez años haciéndolo, y la verdad es que la gente que viene repite. Aquellos que están un poquito más indecisos por el tiempo, que sepan que, vamos, en teoría, va a ser bueno, o sea, que os esperamos a todos. Y también, para todo aquello, gente del pueblo, gente de la comarca, que quiera disfrutar con nosotros de la Vespas, está totalmente invitada a las musas, al tardeo, a acompañarnos, a ver las motos, y a hacerse las fotos pertinentes que quieran oportunas. En la calle Barbero, la que está detrás de las musas, digamos, debajo de las musas, van a estar todas las motos expuestas, y hay algunas muy bonitas, que merece la pena ver, a las personas que les gusten así las motos antiguas. Qué duda cabe que agradecer a todos los patrocinadores que nos han ayudado, que están puestos en redes sociales, junto con el cartel nuestro de la concentración, y también dar las gracias al ayuntamiento, que también nos ayuda un poco en los permisos, la policía, etcétera, etcétera. Y también dar las gracias a la denominación de origen del vino de La Mancha, que es la que nos ofrece el vino. Y también, como no, agradecer a Mancha Centro, en este caso Cristana, pues bueno, por la oportunidad que nos dan para dar a conocer esta décima concentración de Vespas.